El cielo está nublado Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia Tu manera de contarlo Como el que cuenta Que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Hacerte 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 Hacerte